Precisión del caso, te niego tu demanda y te doy un mes para que salgas de ese apartamento porque tú estás de más, o vas a una terapia por 26 semanas para control de cólera Te estoy dando dos... ¡Cerrón! ¡Ni aquí! Te niego tu demanda y te va en un mes ¡He dicho caso cerrado! ¡Sácalo, Ignacio! ¡Sácalo de aquí! ¡La violencia queda en casa de su mamá! ¡En casa de su mamá! ¡Por favor, Luis! ¡Luis! Ayúdame a sacar eso de aquí, por favor Ayúdame Ayúdame a sacar eso de aquí Este va en un mes y ustedes van a tener paz en su casa Gracias, Iván Este ha sido un gastarado todo el tiempo que los únicos cinco meses que estuviste con él trae nada más detrás de la vida por eso Nada más lo mismo que el cuerpo de tránsula de la vida ¡A yourto! ¡Hola, Dual MJ! A hein, 07